¡Buenos días, chicos! ¿Saben qué día es? ¡Es día de San Patricio! Verán, venimos de la rica herencia de la isla hiberniana de la tierra del poderoso Tuata de Dan. De círculos místicos y niños de hadas. Y toda la gente pequeña que vive debajo de las colinas, esmeralda. Ahora ya saben lo que significa, ¿verdad? ¡Es hora de ir a la iglesia! Así podemos celebrar la desaparición de esas tonterías supersticiosas. Siéntate derecho, o el diablo te robará la columna y te azotará con ella toda la eternidad. ¿Wick sabe disparar? Bueno, él le disparó un pato antes. Pero lo ha perseguido desde entonces. Señor Sable, los estudios geológicos que incluye mapas de propiedad y récords de los últimos dos años que usted... ¡No! ¡No! ¿Qué quieres de mí? Usted dijo que quería que le diera esto. ¿Por qué has vuelto? ¿Tienes asuntos pendientes en este reino? Ah, estoy tratando de hacer un trabajo en este reino de oficina. No puedo entender nada de lo que estás diciéndome. Este es el estudio. ¿Así que solo estás aquí para atormentarme con tu grasidio infernal? Lo siento, lo siento. Ellos me dijeron que eras un simple animal sin sentimientos. Ya me voy. ¡Sólo déjame en paz! Ya me voy. No, Lacey, espera. No te estaba gritando a ti. ¿Ah? Le estaba gritando al pato. Ya me voy. No te estaba gritando al pato. No te estaba gritando al pato. Ya me voy. Gracias.